Capítulo 21 Hazlo en letras negritas, dice mamá por encima de mi hombro mientras se complata con un trapo y me mira escribir. Arrastro el mouse sobre las tres palabras y hago clic en la herramienta B en la parte superior de la página para ponerle negritas. Luego giro la cabeza para evaluar la reacción de mamá. Sí, eso está bien. Mamá asiente de acuerdo consigo misma. Voy a hacer Scotty algunos espaguetios. Imprímelo cuando hayas terminado para que pueda echarle un vistazo. Mamá se dirige a la cocina y yo vuelvo a centrar mi atención en el documento de Microsoft Word en la pantalla de la computadora frente a mí. Ambas cosas, la pantalla de la computadora y Microsoft Word son desarrollos bastante nuevos en el hogar McCartney. Marcus construyó la computadora en su clase de construcción de computadoras en la escuela secundaria y compré todos los complementos con el cheque de mi aparición como coprotagonista en CSI, donde interpreté a la hermana de un asesino. La parte fue emocionalmente agotadora, pero después de que mamá dijo que podía comprar Microsoft Word y los Sims con la parte de mi cheque de pago que ella no estaba usando para las facturas, valió la pena. Estoy escribiendo mi propio currículum. Esto me hace sentir orgullosa, capaz y competente. ¿Cuántos otros niños de 11 años están escribiendo sus propios currículums? Me siento adelantada. Sin embargo, esas tres palabras que mamá acaba de sugerir que ponga en negrita me causan un profundo dolor, una punzada de pavor en mi estómago. Miro las palabras por un largo tiempo. Esas tres palabras ocupan un lugar destacado en la sección habilidades especiales de mi currículum. Vienen antes del salto con salto, el hula hula, el salto de cuerda, incluido el doble holandés, el piano, el baile, jazz, tap, lírico, hip hop, la flexibilidad y la capacidad de lectura del duodécimo grado. Todas las habilidades especiales que mamá cree que le darán una ventaja por tener o eso me llevará a perder una oportunidad por no tener. Como la vez que me perdí un comercial de Chef Boyarne por no poder saltar. Mamá inmediatamente compré un saltador de pick and save y me hizo practicar una hora al día durante dos semanas hasta que pude dar mil saltos sin caerme del saltador. Sí, soy muy buena saltando poco. Pero ninguna de esas habilidades especiales es tan importante como esta de tres palabras. Los uno que mamá designó para la facturación superior, el que quería en negrita. Llorar en el momento justo es la habilidad que desea en la actuación infantil. Todo lo demás palidece en comparación. Si puedes hacer que las lágrimas se te manden, eres un verdadero jugador, un verdadero conteniente y en un buen día puedo traer lágrimas a la orden. Eres como una Heli Jo Osmond femenina, me dice mamá regularmente. Él es el único otro niño en estos días que puede traer lágrimas. Bueno, supongo que Dakota Fanning, pero ella está más bien. Las lágrimas en realidad no caen. ¿Quieres que las lágrimas corran por tus mejillas para la cámara? La primera vez que lloré en el momento justo fue en la clase de interpretación. Miss Laisky nos dijo que tomáramos un objeto de casa y pensáramos en una historia triste para acompañar ese objeto. Y luego viniéramos a clase la próxima semana con el objeto y contáramos la historia en el escenario. Traje una engrapadora. Dustin y Scotty dibujan mucho y engrapan sus dibujos en pequeños paquetes para categorizarlos. Así que inventé una historia sobre nuestra casa quemándose y mis hermanos muriendo en el fuego. Y lo único que quedó fue su engrapadora. Si realmente quisiera traer las obras hidráulicas habré pensado en la muerte de mamá. Pero pensar en la muerte de mamá está prohibido. A pesar de que ha estado en remisión durante años, su salud sigue siendo lo suficientemente frágil como para no querer maldecir nada. Ya que su vida está en mis manos con mi deseo anual de cumpleaños. Esa es una responsabilidad que no tomo a la ligera. Y que nunca querría socavar por el bien de un monólogo lloroso. Las vidas de mis hermanos, por otro lado, están perfectamente bien para explotar para el crecimiento artístico. Mientras estaba en el pequeño escenario de la clase de actuación contando la historia, mis ojos se llenaron de lágrimas hasta el punto de que mi visión estaba borrosa. Pero las lágrimas no caían. Sentí un poco la tristeza del monólogo. Pero sentí un poco la frustración de que las lágrimas no cayeran. La señorita Leyski subió al escenario con pasos atronadores y se inclinó a tres pulgadas de mi cara. De modo que nuestras narices casi se tocaban. Estaba asustada. No sabía lo que vendría después. Luego levantó la mano y chasqueó los dedos justo enfrente de mis ojos. Lo repentino del gesto asustó mi cuerpo en una sacudida. Y con la sacudida, las lágrimas cayeron. La señorita Leyski sonrió. Yo también lo hice. Debajo de las lágrimas, sonreí. A partir de ese momento, si una audición requería llorar en el momento justo, estaba casi segura de que conseguiría el trabajo. Se difundió el boca a boca. Llegó al punto en el que Susan telefoneaba a mamá y anunciaba con orgullo. Recibí otra llamada de un director de casting que decía, cuéntame sobre la niña que llora. De acuerdo. Llorar en el momento justo no fue divertido para mí. Fue una de las experiencias más miserables de mi vida. Sentarme en una fría oficina de casting imaginando eventos trágicos que dañan a mi amada familia. Cualquier evento podía hacerme llorar por cuatro o seis audiciones, pero eventualmente me volvía inmune al evento. Mamá se refirió a esto como llorar a gritos. Así que teníamos que cambiar a un nuevo evento. La historia de la grapadora se convirtió en Dustin muriendo de meningitis. De hecho, había tenido un caso grave hace unos años. Así que mamá decía, imagínense si la punción lumbar saliera mal. Dustin muriendo de meningitis se convirtió en Marcus muriendo de apendicitis. Y luego Scott muriendo de neumonía. Y luego el abuelo muriendo de vejez. Imagínate que está en la cama del hospital agarrando el muñeco de calcetín que le hiciste cuando tenías seis años. El momento en el que más lágrimas me arrancó fue para una audición para un pequeño papel en Hollywood Homicide. Un largometraje protagonizado por Harrison Ford y Josh Garnett. El papel era para una niña sentada en la parte trasera de una camioneta con su familia de turistas. Conduciendo por Hollywood Boulevard, cuando Josh Garnett secuestra el automóvil y comienza a conducirlo. Lo que hace que la familia se ponga histérica. No sé qué estaba pasando ese día en particular. Pero mis conductos lagrimales estaban especialmente llenos. Todo lo que tenía que hacer era dejarme caer en la oficina de casting y pensar en el abuelo agarrando su muñeco de calcetines. Y ¡BAM! Las lágrimas se derramaron. Una cantidad absurda. Esto no era llorar. Esto era sollozar. Mi cuerpo se convulsionó conmigo. Estaba histérica. ¡Wow! Dijo el director de casting tan pronto como terminé. Tenía el cabello castaño rojizo rizado y una voz como mantequilla. Ella fue muy agradable. Quiero decir, tienes el papel. Pero quiero verte hacerlo de nuevo. Solo para verlo de nuevo. Dijo el chico con cabello gris y una chaqueta de cuero marrón sentado al lado del director del casting. Y así lo hice. Me convertí en la artista del Círculo Soleil de llorar en el momento justo. La gente quería verme hacerlo una y otra vez. Como si estuviera escalando sedas o contorsionándose en aros aéreos. Llorar en el momento justo era verdaderamente mi habilidad especial. Fin del capítulo 21.